Lima Whisky 2, ECO, interrogado Juliet, QSL, SX1, Tango América. Ok, QSL, SX1, Tango América, Lima Whisky 2, ECO, Zulu, Juliet, ECO, Zelandia, Japón. QSL, Agustín es mi nombre, ubicado en la ciudad de la luz, escuchando TN5-9, no tiene puertas por acá, QSL. Ok, perfecto Agustín, Lima Whisky 2, ECO, Zulu, Juliet, SX1, Tango América, copio bien, 5-9, el tema que me faltó en interrogado por la lectura del operador para escribir. Ok, Lima Whisky 2, ECO, Zulu, Juliet, SX1, Tango América, algunos decibeles más, en algunos picos, ok, copiada perfecta la estación. Acá estamos en Paru Cabo Santa María, SX1, Tango América. Ok, el nombre del operador es Dennis, Delta, ECO, November, India, Sierra, Agustín. Ok, Dennis, QSL, bueno, el saludo para vos, extensivo a todos los que te acompañan en la activación, espero que les toque un lindo día por ahí, por acá. Ah, te cuento que llueve hace 10 días, más o menos, que no para más, creo que no va a parar nunca, QSL. Dennis, el agradecimiento por el contacto, espero que tengan una linda activación por ahí y que puedan hacer muchos contactos. QSL, el abrazo grande.